Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Policía captura a varios extorsionistas en los departamentos de San Miguel y Santa Ana. Un operativo realizado por la Policía Nacional Civil a madrugada de este miércoles, dejó la captura de varios sujetos que se dedicaban a extorsionar. Los procedimientos tuvieron lugar en los departamentos de Santa Ana, en el occidente del país y en San Miguel en el sector oriental. Según autoridades de la corporación, 10 delincuentes fueron arrestados y como parte del operativo también se intimó a un privado de libertad. Autoridades de la Policía Nacional Civil manifestaron que este tipo de acciones son parte del Plan Control Territorial, el cual busca combatir directamente la delincuencia. Así es amigos y amigas, están agarrando a estas personas que se encargan de exigir el dinero. Como ya saben, el país está lleno de estas personas, pero la policía los está hallando. Dicen que poco a poco están reduciendo esto en el país. Pero aunque no lo crean, todavía existe este tipo de personas que no deja en paz a la gente en el país. Y quieren andar exigiendo dinero todavía sabiendo cómo están las cosas en el país. Pero esto poco a poco se va a ir acabando en El Salvador. Voy a pasar con la próxima noticia. Caen dos pandilleros acusados del hecho de una ciudadana japonesa en el 2019. Dos sujetos perfilados como miembros de una estructura fueron arrestados por la Policía Nacional Civil tras ser acusados de acabar con la vida de una persona. De acuerdo con el reporte oficial Jonathan Alexis Claros y José Antonio Morales, fueron capturados acusados de quitarle la vida a una ciudadana de origen japonés. Las autoridades indican que el hecho ocurrió en el 2019 y desde esa fecha los sujetos permanecían evadiendo la justicia. De momento las investigaciones continúan para determinar si poseen antecedentes delictivos por otros hechos. Parece que uno de ellos es de origen japonés, pero no puedo asegurar nada. Yo ni siquiera sabía que aquí en El Salvador habían japoneses, pero como pueden ver las investigaciones siguen hasta que los hallan. En la imagen que les dejé en el video no parecen ser pandilleros, pero sí lo son. Muchas veces las apariencias engañan. Hasta aquí la noticia amigos y amigas, gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.